Pablo Hapkin es el intendente electo de Rosario, después de una larga trayectoria y militancia desde la facultad hasta la legislatura nacional, va a ser nuestro futuro intendente. Te felicitamos, te paso, es tu primera vez como intendente ya electo. Como intendente electo es mi primera vez, pero no es mi primera vez en apreciar. Bueno, a lo mejor exponiendo en el Cubo Bades, pero muy contento, muy contento de que este evento siga estando firme en Rosario y que crezca, porque lo hemos visto crecer en todo ese tiempo. Muy contento de que encontremos en la Argentina un ámbito para reflexionar sobre los temas estructurales fuera de la coyuntura. Así es, y vas a participar del Cubo Bades, que es justamente este espacio que se da en el Congreso justamente para pensar hacia el futuro. Y vas a hablar de lo que es el conflicto distributivo, recursos y cómo afecta esto también a nivel social, ¿verdad? Sí, creo que en definitiva es el gran debate sobre el federalismo en distintos aspectos. Es un gusto además compartir panel con Fabio, porque es un maestro para mí en estos temas. Pero creo que es lo que la Argentina tiene que discutir a lo largo de los años. Si algo no hemos podido resolver, más bien se ha ido agravando, es atar un proceso de desarrollo y yo no tengo ninguna duda de que eso solo lo vamos a poder lograr ligado al interior, a la capacidad de innovación, a la construcción de redes en el interior. Y bueno, creo que eso es lo que uno va a tratar de aportar en el panel. Hay una gran desigualdad a nivel territorial de desarrollo. Tenemos muchas potencialidades, pero vemos gran desigualdad. ¿Cómo lo ves vos y cómo crees que eso se puede solucionar? Son muchas herramientas, pero en definitiva es poniendo sobre la mesa cuál es el desafío. Yo creo que, yo lo voy a decir en la charla, hay un discurso de Sarmiento en Chivilcoy que habla de construir 100 Chivilcoy. Y creo que tiene mucho que ver con el debate de la Argentina de hoy. Una Argentina concentrada poblacionalmente, sobrecargada de inversiones para intentar sostener socialmente un núcleo de la población y donde la riqueza se genera en un lugar, se redistribuye en otro y se redistribuye mal. Y creo que ese es el debate que podemos dar. Hay grandes oportunidades que no se están aprovechando o se están mal aprovechando. A mí me parece que la brecha en un mundo donde el conocimiento impacta cada vez más y también en la distribución de los bienes. Encima, no solo estamos cada vez un poco peor, sino que cada vez la brecha es mayor y creo que tenemos que pegar un salto en ese sentido. Bueno, yendo a nuestro territorio, Rosario, estamos en el polo procesador oleaginoso más grande del mundo. Muy importante. A veces los rosarinos no están tan vinculados con el agro, ¿no? La población urbana y, sin embargo, estamos en este lugar que es el más importante del mundo. ¿Cómo va a ser en tu gestión? ¿Cómo lo ves o pensás que va a ser? ¿Tenés pensado este vínculo y esta relación con este sector tan importante de la economía y socialmente también? Muy fuerte. Creo que además se puso una gran oportunidad asociado al posicionamiento tecnológico y biotecnológico. No tengo ninguna duda que es el lugar estratégico de la ciudad de Rosario, como sea en el mundo, como sea global. Creo que hay algunos hechos importantes, la fusión Mat Barrofex. Lo que podamos confluir entre lo público y lo privado en el desarrollo tecnológico, en los servicios tecnológicos. no solo en mercados, también en desarrollo de producción científica, en biotecnología, en servicios tecnológicos. Yo no tengo ninguna duda que la ciudad del interior que está más cerca de generar su primer unicornio es Rosario y es en una asociación público-privada fuerte que podemos generar. Así que nosotros tenemos que ser más que nunca el corazón de un polo de producción agrícola, ganadero, de mercado de servicio, pero también tecnológico. Y no tengo ninguna duda de que tenemos todo para armar esa red. Como vos decís, lo que se habló durante todo el Congreso, las agrotecnologías son las claves y el futuro, y tenemos grandes oportunidades. Así que bueno, con esperanzas para que el próximo Congreso, el año que viene, estés acá y tengamos más novedades en cuanto a esto. Va a ser un gusto para mí estar acá, inaugurarlo y con algunos hechos avanzados. Muchísimas gracias. Gracias.